Música ¿Qué pasa los chicos? Estoy aquí otra vez con un vídeo nuevo de pintura, si de pintura ahora que tengo un tiempecillo voy a pintar esto que es un encargo deciros que echéis un vistazo a mi perfil de Wallapop que lo dejo por aquí abajo, aparte de todos los enlaces sabéis que utilizo para pintar mis cosillas y demás que siempre hay gente que me lo pregunta y esto también está a la venta, sin pintar y pintado, en este caso pues lo voy a pintar, el chico lo quiere pintado pues lo vamos a pintar tengo más cosillas, ya os digo os voy a enseñar también los botes antipulco de las putas contrast os voy a enseñar como funcionan un poquillo se puede comprar sin el pivote este que lo tenéis aquí, ¿veis? o con el pivote que sirve para guardar así el tapón que la verdad es que es una pasada muy baratos creo que salen estos salen a 2 euros y estos 2 euros y medio miradlo en el Wallapop y me podéis comprar o me lo pedís por correo o lo que queráis vale y hay bastantes más cosillas que voy a ir poniendo bueno, por decir esto vamos a pintar la luna vamos a pintarla rápido como siempre solemos hacer las cositas aquí, ¿vale? rapidillo porque al final la gente es lo que más le gusta, ¿no? pintar rápido y que quede vistoso y bien no hace falta pegarnos aquí 40 años os voy a enseñar primero los colores que a priori voy a utilizar porque siempre me preguntáis los colores oye, por favor, pon los colores bueno, pues os los voy a enseñar al principio y así tenéis una cierta pues ayuda voy a pintar las rocas veis que todos estos son rocas bueno, hay también setitas y demás las rocas con estos 2 colores un gris sombra y un gris muralla fácil, sencillo está imprimado en gris gris vallejo gris vallejo aunque parezca blanco es gris vallejo que es un gris muy clarito ¿por qué? porque luego lo que voy a utilizar no sé si la whitwood o la snag bite este voy a utilizar esta contrast no sé si la habéis visto bueno esta no sé si se pondrá pero bueno la marroncita, ¿vale? esta o si se torce un poco la cosa la quillwood que es más oscura pero yo creo que voy a utilizar esta porque la verdad es que es un color es uno de los colores que más me gustan más cositas para la madera evidentemente lo vamos a hacer primero con el aerógrafo y es posible que la madera pues se se manche entonces para hacerlo más rápido y que quede mejor todavía vamos a hacer como si la luna pues tuviese vida propia ¿vale? entonces lo que vamos a hacer primero va a ser darle la contrast y darle el y luego pintar la piedra y por último pintar la luna ¿por qué? porque luego la luna la vamos a pintar con color kaki ahí lo tenéis ¿vale? kaki game maker ¿vale? y amarillo lunar a ver que tal nos queda el amarillo porque el amarillo yo creo que es el color peor para pintar es el más asquerosito ¿vale? entonces con el último amarillo incluso le daremos unos toquecillos de blanco si va bien la cosa si lo veo un poco bien lo que vamos a hacer es que la luna pues tenga pues un fulgor eso es mi mi idea problema bueno problemas a ver la boca y los ojos me gustaría que tuviesen un tonito un poco verde entonces luego veremos que le voy a dar un verdecillo clarito también depende como vaya la historia lo lo haremos pero antes de nada voy a pintar con contrast las murallitas estas luego pintaremos los detalles las setas las voy a pintar rojas con el tallo pues hueso y así pues las voy diferenciando evidentemente primero antes de pintar las setas voy a pintar la capa de arriba ¿vale? así que vamos a empezar primero el suelo con el aerógrafo hemos pintado rapidete el suelo bueno no os lo he enseñado porque no tiene ningún misterio a partir de ahora sí que ya lo voy a grabar todo lo que hemos hecho ha sido pues como hemos visto darle primero con el gris sombra a todo bien dado para que no quede ningún espacio en blanco y luego pues con el gris muralla unos toquecitos ¿qué voy a hacer ahora? pues le voy a dar con un pincel seco de un gris más claro todavía casi blanco ¿vale? no sé si meterle yo creo que sí que le vamos a dar este tiene unos toques este ¿vale? tiene unos toques más más marroncitos pero yo creo que nos va a quedar muy muy bien sin control este lo vamos a dar aquí en directo es un dry ¿vale? por eso lo veis que está así tan seco el color pero bueno vosotros podéis darle un blanco normal que no pasa absolutamente nada realmente es un pincel semi seco pero bueno sí ¿vale? veis como queda muchísimo mejor sobre todo las piedras y estas cosas así se pintan muy muy bien y quedan muy bien no hace falta que le deis a todo si queréis solamente iluminar algunas zonas pues el pincel seco se lo hacéis a esas zonas y i Finito Nos ha costado pues 30 segundos No, no nos ha costado pero poco Hemos terminado el pincel seco Limpiamos un poquito el pincel que no se nos olvide Y ahora sí que sí Podemos hacer Las siguientes dos cosas, que va a ser Pintar Las setas y pintar La madera ¿Qué ocurre? Que bueno, hemos manchado pues Alguna parte de la madera Yo como he imprimado en gris Pues lo que voy a hacer va a ser Con el base de las Contrast, lo voy a dar a pincel Y ahora vamos a coger este pincelito Lo voy a dar a pincel por donde quiero Luego pintar las Contrast, evidentemente No hace falta darlo por la luna Porque la luna luego la vamos a retocar Entonces Lo metemos por aquí Y más o menos ya estaría Recordar que si no tenéis la imprimación Contrast Si le dais un gris Más o menos normal No le deis Un gris Que tenga como brillo Si tenéis algún color así No le deis ningún brillo Porque si no, no os va a coger bien la contrast Esperamos un poquito a que seque Mientras tanto pues Lo que podemos ir haciendo Vamos a corregir esto Corregido Mientras va secando Si queréis Lo que podemos es Ir pintando las setas ¿Qué vamos a hacer con las setitas? Vamos a pintarlas Pues de rojo Vamos a pintarlas De un rojito claro Este Porque luego le daremos Una tinta por encima Y Ya acabo Vale Te digo Sólo Te digo Te digo Lo que pas Te digo Entonces Te digo ciudad Así Lo que se Te digo Tá Lo que pasa Cuонь ¿Qué Lo que pasa Lo que pasa Te digo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a pintar ya con contrast las maderas, ¿vale? ¿Por qué? Porque mientras se va secando la contrast, lo que vamos a hacer es ir pintando los tallos, procurando uno de coger de aquí, evidentemente, pues coger de aquí o de aquí para no manchar. Entonces, bueno, pues la contrast, ahora vais a ver yo cómo la doy. Acordaros de agitarla bien. Si veis que hay muchas pelillos, digámoslo así, los he dejado a propósito porque así parece que tienen telarañas. Y la verdad es que en este caso me gusta. Ahora vais a ver cómo he hecho la contrast. Me muteo un ratillo para que lo veáis. Gracias. 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 Por aquí Francamente Bien Y ahora pues mientras se va secando Con Hueso, da igual cual No os apañéis, yo voy a poner este Voy a darle a los tallos Fijaros que estoy Siempre utilizando Un pincel 1 Está pues reventado Igual tiene 4 años es posible que tenga pero Oye, ahí lo tenéis Eso sí, Winsor & Newton No me pagan por decirlo pero Os lo enseño, os lo voy a enseñar hasta aquí Que bonito, que bonito Sigue funcionando Pues eso, lo dicho Voy a ir pintando los tallos Tampoco tiene ningún Misterio Pero bueno, os voy a enseñar un poquito Tampoco se va a ver demasiado pero Para que quede bien No cojáis la pintura Del bote directamente Que no es bueno Bueno pues Hacer lo que queráis Yo la cojo Porque me sale de ahí ¿Por qué? Porque es más densa Ahora mismo pues Cubre mejor las Para pintar pues esto de las De la resina 3D Bueno, resina no, perdón Filamento A mí me parece Pues mucho mejor Agarra mucho mejor la pintura Evidentemente para hacer una veladura Pues hombre Pues no Vale Gracias por ver el video Ahora sí que voy a cambiar de pincel porque ya está casi seco el contraste, fijaros que se ha secado en muy poco tiempo y lo que voy a hacer va a ser pintar las cuerdas. He cambiado de pincel ¿vale? Y ya está. Ya nos va quedando menos, ya se ha secado, he pintado las cuerdas, he terminado de pintar con el mismo rojo las setitas y nos quedan antes de pintar alguna o dos cosas muy importantes. Una, vamos a pintar primero con tinta sepia, las cuerdas para que no queden tan sosas evidentemente. Así pues, vamos a ello. No he querido pintarlas antes que el contraste porque estáis viendo que así quedan, se puede repasar además con la tinta, quedan más claritas. ¿Veis? Porque si no nos van a quedar todas del mismo color y la verdad es que pues no me gusta. la podéis dar aquí sin mucho, la tinta la podéis dar aquí bastante rápido porque bueno pues al ser marrón la parte de atrás no, no nos importa salirnos. vamos a ver que es una tinta ¿vale? Luego, para que veáis porque me voy a mutear, utilizaremos esta otra para las setas. Cuando lo acabemos ya lo iris viendo ¿vale? Y pintaremos la lunita. Vamos a intentar ah sustituyendo? de fuego y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Echamos el kaki. Y aquí sí que hay que esperar a que seque bien el kaki. ¿Por qué? Porque el amarillo es un color, como ya os he dicho, bastante malvado de pintar y tiene que estar muy bien seco el color de abajo. Aquí no os importe, como os he dicho ya, pintar la parte, no os paséis, tened cuidado, pero no os importe pintar un poquito lo que rodea la luna porque así ya empezamos a hacerle el pico de las luces. Antes de nada la he impreso o la he imprimado dos veces, dos o tres veces, no recuerdo ahora. Para quitarle pues bien las rayas que tiene y para que en el pelea agarre mejor la pintura. Es muy importante, si vais a pintar algo de una impresora 3D, yo es lo que os recomiendo, es lo que yo hago. Vamos a pintar algo. Vamos a pintar algo. Fácil, sencillo, rápido. Al menos a mí me lo parece y es como yo siempre os lo enseño. Está pintada la lunita, luna, banana, como queráis llamarlo esto. Esperemos que se seque, ya os lo he dicho, muy importante. Y directamente, no sé si darle el amarillo lunar, yo creo que sí, que va a ser lo ideal. A ver qué tal nos va quedando. Vamos a limpiar un poquito el aerógrafo por encima. Y mientras se seca, voy a esperar unos 30 segundos y ahora estamos otra vez aquí. Ya esto, ya está casi seca, así que mientras echamos, terminamos un poquito de limpiar esto y echamos el amarillo, ya acaba de secarse. Lo voy a dejar así, por si la veis un poquito mejor. Que no creo, ¿no? Así la veríais mejor. Venga. Mientras. Mover muy bien el amarillo. Muy importante. Si no os va a quedar muy líquido. De hecho, fijaos, este lo tengo aquí embozado. Bueno, no lo voy a tapar porque lo voy a utilizar más veces. Ya veis el amarillo que es, ¿eh? Un amarillo... Intenso. A ver qué tal se nos da. Bien. Posible que le tengamos que dar dos capas. Si no le dais por las cuerdas, pues queda mejor el efecto cuerda. Pero vamos, si vamos a hacer la luna... Fosforita... Igual es mejor así. No sé si estáis viendo el efecto que da... Lo que habíamos dicho. Y me está gustando. Me está gustando. Vamos a darle una capita más. Cuando seque este. O por donde ya haya secado. Por aquí también le voy a dar un poquito. Que no se había olvidado. A ver si la estáis viendo abajo. A ver si la estáis viendo abajo. Pues bien. La verdad es que nos ha quedado... A mí me gusta. Quizá la estáis viendo con demasiada luz. Pero es que así capta mejor la cámara. Me gusta. Para rematar. Quizá las cuerdas no me acaben de convencer. Entonces lo que voy a hacer va a ser darle con el contrast esqueletón este. Vale. Contrast esqueletón orde. Le daré las cuerdecitas. Pero antes. A ver si ya. Se va secando. Con... Vamos a tapar al amarillo. Con verde. Verde escoperna. O escop... Sí. Escorpena. Perdón. Escorpena. Un verde fosforito. Podéis darle de hecho cualquier color fosforito. Mira. Fijaos lo que voy a hacer. Voy a probar... Este color. El verde fluo. Que ya lo he probado en otros vídeos. Pero vamos a dárselo aquí. Que es... Lo podéis comparar. Este silver de fluo. Que da pues... Verde... Un magia goblin total. Mientras lo preparo. Porque este sí que no es... Gamer. Le voy a dar... Como casi siempre hago pues... Un diluyente de aerógrafo. Unas gotitas. Voy a limpiar un poquito esto. Y... Cojo un pincelito... Que no vaya a usar demasiado... Como... Este. Que es el que hemos utilizado antes. Hecho... Dos gotas de diluyente. O tres. Y ya después de mover bien esto... Vemos a ver como sale. Muy importante ver como sale. Echamos fuerte. Y movemos. Oh... Eh... Alex... Es que lo estás haciendo todo en la cazoleta. No se hace en la cazoleta. Bueno. A ver. Yo lo hago en la cazoleta porque es mucho más rápido. Sale igual de bien. Bueno igual de bien. A ver. Quizás salga mejor evidentemente. En... Lo haces en un bote aparte y demás. Pero... Para estas cosas... Yo os aseguro que... Sale... Muy limpio. Ahí lo tenemos. Y le vamos a dar a la boca. Y a los ojillos. Si es que son... Un poquito por fuera. Para hacer como el fulgor. Ahí lo tenéis. Y... Así... Ya da mejor aspecto. Eh... Esperar. No os vayáis todavía. Porque... Evidentemente así se ve de una forma. Le echaré las fotos. Voy a terminar... Esto. Con el... Que os he dicho antes. ¿Vale? El contrast. Recordad. Si queréis las sujeciones me las podéis pedir. Y... Haré una foto que entonces sí que se verá bien. Ya sabéis que... Que depende de la luz que le dé. Pues... Aquí en este caso tengo una luz bastante potente para ver mejor. Y... Se ve quizá todo un poco clarito. Entonces... Esperad... Que la vais a ver terminada aquí. Recordad suscribiros si queréis más vídeos como este. Pues... Lo pedís. Lo ponéis en comentarios que tal os ha parecido. Y... Compartís el vídeo. Que es gratis. Y así pues lo ven más... Más personas. Muchas gracias por verlo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!